AIMO AIMO NETER LUBUSHÉN NUINAMIRIA EN DEL PROTEA FUTOMI He soñado tantas veces como sería mi vida contigo Y es que yo me siento como iluminado enamorado Si me quieres yo te quiero entonces porque no estar juntos Caminemos de la mano conquistaremos el mundo Tú y yo El mundo, el mundo para los dos Dime cómo te sientes He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol He tenido la sensación de que me quieres Siempre te pienso que es un gran deseo Usted ya lo sé que soy Me entrego mi corazón Si aún lo quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Si no estás se detiene el tiempo Si no estás por siempre Te voy a esperar Si no estás se detiene el tiempo Te voy a esperar 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 No he dejado de crecer Nunca me he olvidado de soñar En el momento que te vi Descubrí la electricidad He bailado bajo la lluvia He sentido la luz del sol He tenido la luz del sol